Mi amor, nos ama. Es que te dije, mi amor. Nos ama. Me ama. ¿Me dijiste Jacinta? Riveros. Vos sabés que me suena bastante, ¿no? Sí, sí. De la época en que yo trabajaba en la casa. Yo creo que esta mujer era mucama o cocinera. ¿Sabés quién me hablaba mucho de ella? ¿Quién? Papá. Ajá. Sí. ¿Y qué más te contaba? Es que es un recuerdo muy vago, francamente, porque yo era muy chica. ¿Y no sabés si hay alguien en la casa que sepa sobre Jacinta? Pero claro que sí, tu abuela, pregúntale. Ah, lo que pasa es que no quiero molestarla, qué macana. Bueno, habría otra posibilidad. Ah, ¿sí cuál? Lo que pasa es que es medio remota, ¿no? No, no, pero decime, me sirve. A ver, yo tengo una cajita que guardé de cosas de papá. Me puedo fijar a ver si ahí hay algo que se refiere a esta mujer. Ah, bueno, eso me serviría. Hacerme esa gochada, ¿puede ser? Sí. Sí, lo que pasa es que me quedé pensando... ¿Por qué tenés tanto interés en esta mujer? Jefe, ¿decir un cafecito? No, 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 déjalo para hacerlo hablar al chino como tortura. ¿Pasa algo? El médico forense reconoció que la mancha de Yamita es de nacimiento. ¿Y eso qué tiene que ver? Que es sugestivamente parecida a la mancha que tiene este muchacho en la espalda. ¿Quién es ese muchacho este? Franco Sireño, el fallecido Franco Sireño. ¿Cómo? Así es. ¿Usted me quiere decir que este muchacho y Yamita son la misma persona? No sé, no lo sé todavía, pero bueno. Decime, ¿cuántos muertos hubieron en el incendio? Doce. Doce. ¿Y por qué hay once tumbas? ¿Quién está escondiendo un muerto? Por más que insistas en oponerte, abuela, mi casamiento con Melina es un hecho. ¿Me estás desafiando? Te pido por favor que no lo hagas, porque te repito por milésima vez que yo tengo autoridad suficiente como para que en esta casa se haga lo que yo ordeno. Evidentemente esto ya es un capricho, ¿no? Chámalo como quieras. Pero te digo que mientras yo viva no voy a dejar que esa mujer se salga con la suya. Bueno, digas lo que digas, nos vamos a casar. Cásate. Y dejas de ser mi nieto. No creo que puedas hacer nada al respecto, porque vos y yo llevamos la misma sangre. Y eso no se puede cambiar, ¿no? Mientras sigas insistiendo en casarte con esa, podés irte con esa sangre a otro lado, porque en esta casa no vas a vivir más. Ay, Fabio, que suerte me encuentro aquí. Ah, ¿qué tal, Mercedes? Hay que ver las papeles y las fotos. Ah, qué bueno. ¿Te había prometido? Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada. Prometo devolvértelo con tanto antes, ¿eh? No, míralo tranquilo, cuando terminás me lo das. Muy bien. Permiso, abuelita. ¿Por qué le diste a Fabio todos esos recuerdos de Adolfo? Bueno, porque él está averiguando cosas de la familia, queriendo saber más, como estuvo tanto tiempo lejos. ¿Y qué tiene que ver tu padre? Sucede que Fabio cree que la servidumbre también tiene que ver con todo eso que él quiere saber. Entonces, como papá estuvo tantos años aquí... Si quería saber algo sobre tu padre, podía preguntártelo directamente a vos. Sí, pero no quería saber únicamente de papá. También quería saber de esta mujer, Jacinta Riveros, que estuvo varios años acá. ¿Se acuerda, Josefina? Sí, sí, la recuerdo. Vagamente, claro. Me gustaría saber qué quiere averiguar mi nieto sobre Jacinta Riveros. Qué tal, mirá. Mirá, mirá lo que es esto, mirá. De rechupete. Tomá, especialmente para vos. Espectacular. De igual que a ver, voy a comer y me voy a ir sabiendo que quiero comprometer. Pero, ¿qué me decís? ¿Cómo vas a comprometer a mí? Si sabes que te comprometo, sabes que te comprometo. ¿Cuánto hace que está el auto de la policía en la puerta? Bueno, hace eso, la última vez que te fuiste. A ver. Bueno, pero para no nos hagamos problemas, vamos a disfrutar la comida. Vamos a comer rápido. ¿Eh? Sí. ¡A vos! Mirá quién tendrá aquí. ¿Ya me? Con gusto el hombre. ¡Claro! ¿Cómo ha sido? Vení, siéntate, te gusta. Vení, espérame. Ponme que se cubierta. No, 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 para mí no, 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 que no me voy a quedar a comer, no. No, pero te la perdés, ¿eh? No, te agradezco bien porque me dijo que estaba allá o acá y no tengo buenas noticias que ver. ¿Qué pasó? Eh, Morena me dijo algo que no, no me gustó nada. No, 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 está bien, no, me asusta. ¿Eh? Ya, ya, ya está arreglado, no, me enojé, ya le mandé una carta, le pedí perdón. No, no, no es eso. Morena me dijo que Fraga estuvo con Renzo y no lo reconoció. No, ¿cómo que no lo reconoció? ¿Cómo que no lo reconoció? No lo reconoció, estuvo con Renzo, no reconoció que Renzo es el que hace pasear por Fabio Cireño en la casa. ¿Qué me van a hacer? Ya te vas a enterar, si no. ¿Por qué me trajeron acá? Nos voy a denunciar con los derechos humanos, ¿eh? Nosotros no te vamos a hacer nada, pero vamos a hacer no, ni, no, ni, no, como un nene bueno, ¿eh? Adelante, doctor. Nacimos para estar juntos. Te amo y hago. Tu papá. ¿Sí? ¿Molesto? No. Me quedé preocupada porque no comiste nada. Bueno, no tenía apetito. Además quería venir a conversar con mi hijo. ¿Tú? No sé, mamá. No sé, no me importa lo que haga, no me importa lo que deje de hacer. Solo me importa este angelito. ¿Sí? ¿Se van a acostar ya? No, creo que no quiere. Creo que no quiere. Estoy tratando. Bueno, yo lo dejo solito, así se duerme, ¿sí? Bueno, yo voy a pasar de todas maneras a saludar a Aldo. ¿Puedo dar un besito? Claro. Vamos a dormir, Yago. Vamos a dormir, Yago. Vamos a dormir, Yago. Choto, esto es basura, acá no hay nada. No, no es basura. Pero sí que es basura, es un montón, que estamos buscando y no hay nada. Pero pará, pará, nos va a servir, pará. Menina, ¿qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Ya encontramos el nombre, ¿no? No es poco. Abuela, ¿qué haces acá? Pensé que estabas durmiendo, ya es tarde, ¿no? ¿Qué quieren saber ustedes sobre Jacinta Riveros? Están tramando algo a mis espaldas y quiero saber ya mismo de qué se trata. ¿Ya está hipnotizado? Sí, pude preguntarle. Quiero que me cuentes qué pasó esa noche en la isla, si no. Mi misión era averiguar si Yago Valdés estaba en su tumba. Llegué hasta la cabaña incendiada y empecé a cavar. ¿Y Yago no estaba ahí? No. Estaba yo. Tenía la cara llena de gusanos. Me querían comer el cerebro. Tranquilo, tranquilo, estás a salvo. ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Quién te ordenó secuestrar a Yago Valdés y matar a Adolfo Chávez? Me lo ordenó mi jefe. Aldo Sirenio. ¿Papá? Hola. Bueno, yo ya me iba a acostar, así que pasé a darte las buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo ya me iba a acostar. ¿Te acordás? El regreso de los muertos vivos. ¿Eh?